Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando sobre imagen personal y liderazgo. Estamos conversando con Cristín Costa y con Alejandro Nieves. Nos quedamos en el tema de los zapatos de las damas. En el ejemplo de una dama que es supervisora de un departamento en un banco. ¿Qué zapatos debería usar? Hay unos zapatos bellísimos, altísimos de plataforma o zapatos más ejecutivos. ¿Cuál es la recomendación de Cristín Costa al respecto? Mi recomendación es que para una persona que es supervisora y que tiene que estar mucho tiempo parada, realmente primero tiene que buscar su comodidad. Su manera de caminar es importantísima. Si tú vas caminando con un zapato muy bello, pero lo vas manejando de manera incómoda, es la gente, lo que va a ver es la incomodidad del zapato y va a ser simplemente una burla para el resto de las personas. Lo que tú quieres vender es actitud, es seguridad, es liderazgo. Y eso tiene que ir con que tú seas cómodo y relajado y directo a la hora de dar una orden. Insistimos en el tema de los zapatos y en las redes sociales, digamos, hay mucha polémica en eso, porque las damas quieren colocarse los zapatos más bellos, más altos. Ahora, no sé si sean los más apropiados también en cuanto a la imagen, no solo el tema de comodidad, sino también el tema de la imagen. Son zapatos que son más para una fiesta que para ir a la oficina. Otro inconveniente que yo veo en la mayoría de las mujeres es que todas quieren ser más altas de lo que son. Hay un tema de inconformidad con la estatura, no solamente es un tema de imagen como tal, sino es un problema de estatura. O sea, la mujer latina y la mujer venezolana, por lo normal, no es una estatura alta. Esto crea mucha incomodidad, ¿no? O sea, siempre hay el tema de la burla cuando tú eres pequeño. Entonces, las mujeres, normalmente cuando tú ves a la gerente, mientras más alto es el cargo, más altos son los zapatos. Muy interesante. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa, a estos aspectos fundamentales de imagen, personal y liderazgo luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.